Llenense de fuerza, llenense de fe, llenense de optimismo, que ya viene, ya viene, ya viene la mejor Venezuela, ya está llegando, véanla, visualicen la mejor Venezuela, vean esa Venezuela segura, vean esa Venezuela de oportunidades, vean esa Venezuela en donde cada niño pueda ir a la escuela y se pueda graduar del liceo, y pueda ir a la universidad, y se gradúe de la universidad. Y consigan un empleo, vean esa Venezuela fértil en todos los rincones de nuestro país, productiva, fuerte, llena de colores, vean esa Venezuela con camiones atravesando Venezuela, lleno de productos hechos en Venezuela, productos que consumamos los venezolanos, que visitamos los venezolanos, vean esa Venezuela llena de autopistas que funcionen y que resguarden la vida de los venezolanos, vean esa Venezuela llena de trenes, que puedan conectar a los venezolanos, que puedan conectar a los venezolanos, vean esa Venezuela llena de hospitales, de primer mundo, vean esa Venezuela llena de ambulatorios, con médicos venezolanos, vean a esa Venezuela llena de policías, venezolanos, vean a esa brasileños, vean esa Venezuela que está por venir, esa Venezuela está viviendo, esa Venezuela es nuestro compromiso, esa Venezuela, la mejor Venezuela, la Venezuela con la que estamos comprometidos. Muchísimas gracias Fuerza hermano, fuerza Fuerza y fe Fuerza, fuerza Fuerza y fe Por la mejor de ustedes Muchísimas gracias